Primera estación. Jesús es sentenciado y condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Viendo a Pilato que no conseguía nada, al contrario, que se estaban amotinando, pidió agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo, no soy responsable de la muerte de este inocente y haya vosotros. El pueblo respondió, nosotros y nuestros hijos cargamos con su muerte. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Jesús anunció este momento varias veces a sus discípulos. Conocía las consecuencias de amar y perdonar como su padre se lo pedía. Sabía que podría acarrearle la muerte. Pero él no quiso renunciar a dar este testimonio de amor. Ahora carga con su cruz, condenado, pudiéramos decirlo, por un exceso de misericordia. ¿Alguna vez nos hemos excedido en perdonar, al grado que tal vez hasta nos critiquen por ello? Concédenos, Señor, la gracia de creer en tu misericordia y compartirla con alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Entonces los soldados del gobernador condujeron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la corte. Lo desnudaron, lo envolvieron en un manto, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en la mano diestra. Después, burlándose, se arrodillaban ante él y decían, salve rey de los judíos. Le escupían, le quitaban la caña y le pegaban con ella en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos. Después lo sacaron para crucificarlo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Jesús se niega a sí mismo al poner su suerte en manos del Padre y abraza su cruz no como camino de ignominia, sino de salvación. Cuando nos determinamos a amar, muchas veces nos enfrentaremos con incomprensiones, obstáculos o desencuentros que nos pueden hacer desfallecer. En ese momento, contemplemos a Jesús, confiando su vida al Padre y cargando su cruz para dar testimonio de su amor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y no renunciar al amor cuando enfrentemos alguna cruz en nuestro caminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Tercera estación. Jesús cae con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así gritaba el ciego cuando pasaba Jesús. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, Señor, quiero ver. Cuando Jesús vio en el suelo al ciego, él se detuvo, lo escuchó y lo sanó. Ahora es Jesús quien cae al suelo y no encuentra quien lo escuche, lo ayude o lo levante. ¿Cuántas veces hemos visto a hermanos que han tropezado por algún error y en lugar de levantarlos, los juzgamos y los dejamos ahí? Concédenos, Señor, un corazón generoso para amar y ser misericordioso con nuestros hermanos que han tropezado por el camino de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. El dolor de María es inimaginable, pues ella, mejor que nadie, sabe quién es su Hijo. Sobre él había dicho el ángel, concebirás y darás a luz un Hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reinado no tendrá fin. El dolor de María es incomparable. Ella es la madre, la discípula y la compañera de Jesús en esta historia de redención. María sostiene a su Hijo en fidelidad al Padre, como aquella madre de los jóvenes macabeos, que sostuvo a sus hijos mientras morían, dando testimonio de su fe. María, enséñanos a vivir el amor y la misericordia que tu Hijo nos compartió desde la cruz. Ayúdanos a mantenernos fieles en los momentos de prueba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Quinta estación. Jesús es ayudado por Simón de Sirene a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Cuando lo llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Sirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. ¡Qué incomparable honor el de Simón! Llevar la cruz de Jesús y sin siquiera buscarlo. ¿Cómo podemos nosotros vivir esta experiencia? Cuando nos toca ayudar a algún hermano que carga con una cruz muy pesada, recordemos que estamos amando a Jesús y ayudándole a cargar la cruz. Pues Él dijo, lo que hagan con el más pequeño de estos, conmigo lo hicieron. Danos, Señor, un corazón servicial y misericordioso, que no ignore a quienes tú pones en nuestro camino, porque necesitan de nuestra ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos estas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Sexta estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Las mujeres lloran al ver al profeta morir. Jesús había sido causa de bendición y esperanza para muchos. Las mujeres lo saben y por eso lloran, pues ven condenado a muerte al justo. ¿Cuántas mamás lloran hoy la desaparición o la muerte de sus hijos? Jóvenes llenos de esperanza que se han perdido en las drogas o han sido engañados por el consumismo. Jóvenes víctimas de la violencia que han visto truncados sus sueños. Señor, te pedimos que nuestro llanto se transforme en acciones que nos ayuden a construir la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Séptima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos, echándolos a suerte, a ver qué se llevaba cada uno. Jesús es despojado de sus vestiduras. Pareciera que junto con las vestiduras la arrebataban su libertad, sus sueños, su proyecto del reino de Dios, su misma vida. En realidad, es Jesús quien lo entrega todo por testificar su entrega total para que el amor de Dios por su pueblo reine. Su desnudez física nos muestra el despojo total de las glorias de este mundo y la total confianza en la gloria que sólo su Padre le puede ofrecer. ¿Qué fácil nos dejamos engañar por este mundo que quiere que le entreguemos nuestro corazón, ofreciéndonos las glorias pasajeras que caducan y nos esclavizan? Señor, te pedimos nos ayudes a experimentarnos siempre colmados por tu amor, para que no caigamos en la tentación de buscar nuestra felicidad lejos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Octava estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús cargando con su cruz. Salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Golgota. Ahí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de él. Pilato redactó una inscripción y lo puso sobre la cruz. Esta decía, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Vaya trono ha elegido este rey para vencer al mundo. Una cruz. Desde ella Cristo vencerá el pecado, la violencia y la muerte. Coronado por una corona de espinas, custodiado por dos ladrones, acompañado por su madre, unas mujeres y solo uno de sus discípulos. Cristo se prepara para consumar su obra. Hacer triunfar el amor misericordioso del Padre sobre el pecado y la muerte. ¿Nos atreveremos a ser fieles súbditos de este rey, cuyas armas son la confianza en el Padre y su infinita misericordia? Concédenos, Señor, tu misericordia y perdona nuestros pecados que ignoran el testimonio de amor que tú nos regalaste en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos estas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Novena estación. Jesús perdona a quienes lo han crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Cuando llegaron al lugar, llamado la calavera, los crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús crucificado nos muestra su primera arma para vencer en la batalla contra el pecado, la misericordia. Él no exige el arrepentimiento por anticipado, ni cree que por perdonar justificará la violencia de los verdugos. El Crucificado nos da testimonio que ni la injusticia más atroz merece el odio como respuesta, sino la misericordia. Padre, sana nuestras heridas, fortalece nuestros corazones y ayúdanos a ser fieles testigos del acto de misericordia más grande que tu Hijo nos regaló desde la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos estas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Décima estación. Jesús guarda silencio ante los insultos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. El pueblo estaba mirando, los jefes se burlaban de él y decían, a otro se ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En las tentaciones que Jesús había vivido al inicio de su ministerio, el demonio le había propuesto, si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en panas. Ahora el demonio aparece de nuevo en boca de la turba, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Pero Jesús sabe que su condición de ungido de Dios no era un don para él, sino para el pueblo. Por eso, su silencio es un acto de amor. Dios calla para que el pueblo escuche. La vida es para entregarse, no para conservarse. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Señor, concédenos la gracia de tener oídos sordos para las palabras necias que nos quieren convencer de alejarnos de tu camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos estas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Onceava estación. Jesús ofrece el paraíso al ladrón arrepentido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Uno de los malhechores colgados lo insultaba. No eres tú el Mesías, sálvate a ti y a nosotros. El otro le reprendía. Y tú, que sufres la misma pena, ¿no respetas a Dios? Lo nuestro es justo, pues recibimos la paga de nuestros delitos. Este, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Entonces Jesús le contestó, Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta escena contemplamos cómo Jesús da vida aún cuando está experimentando la muerte. Jesús no premia el acto malo cometido, sino la sinceridad del ladrón arrepentido y el reconocimiento de Jesús como Rey. Dios no espera corazones perfectos, pero sí corazones humildes que reconociendo sus faltas y limitaciones se acojan a su misericordia. Más vale confiar en la misericordia divina que en nuestra perfección humana. Señor, concédenos la gracia de tener un corazón humilde que nos ayude a reconocer la gravedad de nuestras faltas y la grandeza de tu misericordia a la cual podemos confiarnos. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor Pequé ten misericordia de mí pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros décima segunda estación Jesús muere en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador amén había ahí una vasija llena de vinagre sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca cuando tomó Jesús el vinagre dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el Espíritu Jesús entrega su Espíritu aquel Espíritu que hizo posible su encarnación el mismo que descendió sobre él durante el bautismo de Juan y quien lo llevó al desierto aquel Espíritu que animó cada oración con su Padre y lo condujo por todo Israel haciendo el bien Jesús vertió hasta la última gota de su vida dando testimonio del amor del Padre y de su infinita misericordia por la humanidad Jesús nos ofreció su vida y su Espíritu para que comprendiéramos cuán infinito era el amor del Padre por nosotros ¿qué hemos hecho con este testimonio los cristianos? ¿su vida y muerte en verdad ha transformado nuestras vidas? Señor concédenos la gracia de ser fieles testigos de tan divino amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor Pequé ten misericordia de mí pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros décima tercera estación Jesús es depositado en los brazos de su madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Amén junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofaz y María Magdalena una espada atravesará a tu alma le habían predicho a María sin duda Simeón se refería a este momento María no podía experimentar más dolor su hijo el hijo del Altísimo que el ángel le había anunciado que nacería de ella estaba muerto en sus brazos cómo sobrevivir a tanto dolor cómo mantener la esperanza ante esta realidad María nos enseña el camino ella ofrece su dolor al Padre y él hace este dolor fecundo más fuerte que los posibles dolores de parto al dar a su hijo a la luz fueron los dolores de parto para gestar la iglesia Virgen Santísima Madre de los dolores intercede por nosotros para que no seamos causa de más dolores para tu corazón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor Pequé ten misericordia de mí pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros décima cuarta estación Jesús es sepultado te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Amén después de esto José de Arimatea que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús Pilato se lo concedió él fue y se llevó el cadáver fue también Nicodemo llevando 100 libras de una mezcla de mirra y aloe tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes como es costumbre enterrar entre los judíos en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en él un sepulcro nuevo el silencio del sepulcro es imponente pareciera marcar el final de una historia en este caso la historia del profeta de la misericordia ¿podría el sepulcro contener el amor que emanaba del corazón de Jesús? ¿sería capaz una lápida y una roca contener tanto amor? ahí yacía el sueño de Dios el anhelo de hacer de la historia de la humanidad una historia de esperanza una historia de fraternidad y de paz ¿sería capaz el sepulcro de contener tanto amor? Señor concédenos la gracia de ser testigos de tu infinito amor de hacer valer en medio de este mundo tu testimonio de misericordia tu testimonio de que el amor siempre vencerá al odio y la violencia Señor concédenos la gracia de ser dignos discípulos del amor del crucificado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor Señor Pequé ten misericordia de mí pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros amén